Hola mis amores bellos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy muy bien el día de hoy Y bueno, bienvenidos a un haul más Espero que no se me estén aburriendo, estoy tratando de hacerlos poquito Pero es que me llega y me llega y me llega ropa Y yo tengo que enseñarles porque ya sé que a ustedes les encanta cuando les enseño ropa Y bueno mis amores, la compañía de hoy se llama... ¿cómo se llama? Se llama Shane, no sé, mucha gente lo dice de muchas maneras Y bueno, esta compañía como ustedes ya saben es bastante conocida en el mundo de las redes Porque la ropa es bastante bonita y barata y también pues es de China Y hoy les voy a hacer un lo que... ¿cómo se dice? Esta que se ha puesto de moda, lo que pedí versus lo que recibí Y bueno mis amores, también les quiero dejar saber en cada video, en cada video Como siempre les digo, esta ropa, yo no pagué por esta ropa Y tampoco me están pagando a mí para decirles que la ropa es súper guau y súper buena Yo les estoy dando mi opinión honesta Ellos lo único que hacen es mandar mi ropa gratis Y luego ya yo decido si quiero hacer video o si no, o si me interesa Pero yo soy una mujer bastante agradecida, soy ecuatoriana, me criaron así Que hay que ser agradecidos Así que por eso les hago un video para enseñarles pues a mí lo que me gusta También quiero compartirlo con ustedes Yo no gano nada, yo no voy a ganar nada si ustedes compran algo la verdad Nada, nada Y bueno, la primera cosa que pedí es esta chaqueta rosa Tan, tan, tan cool Miren, adentro es todo pelucita Que esto calienta, pero de lo lindo en invierno es perfecto Pero una cosa que les digo En la website, ustedes como pueden ver ya está aquí Parece una chaqueta pues de esas vaqueras, ¿no? Pero miren, la tocan y es totalmente no vaquera Es como que, es como que un vaquero falso, digamos Un vaquero chino Pero igual, a mí me encanta, yo me la he puesto Antes de que se me olvide, oh my god Antes de que se me olvide, abajo les voy a dejar el link de todo lo que yo pedí Para que ustedes puedan pedirlo si quieren Ningún, ningún, ninguna amenaza aquí en el canal Discúlpenme por la música Si pueden escuchar Discúlpenme, es que mi mamá Ya saben, somos latinos Mi mamá está limpiando la casa Eso, la música alta es lo que toca Y bueno, mis amores, lo siguiente que yo pedí es este set Siéndolo es sincera, sincera, honesta, transparente, abierta para ustedes Este sí me gustó Está lindo, pero me quedó muy mal Porque esta tela es súper fina No sé si pueden ver, es súper fina, miren Pero es súper transparente O sea, con esto se me ve pues mi ropa interior Especialmente pues en la parte de la trasera Y eso a mí no me gusta, no me gusta llevar nada que sea transparente pues especialmente abajo Y también el material como que, esto se supone que son unas leggings Y ustedes saben cuál es el material de las leggings, ¿no? Este, yo siento que sólo esto tiene material de las leggings Pero esto es como que ya tela Ay, no sé cómo decirles, pero no es tela de la que se estira La siguiente cosa de este haul les cuento que me encantó Es mi pieza favorita La amo, la amo, la amo Y cuando yo lo vi, la amé y la volví a amar Les cuento que viene con este choker de aquí Hello guys, hola Eso del mismo material está hecho Muy, muy nice Y es pues uno así Ustedes saben, yo estoy obsesionada con estas cosas Bastante veranina Es lo mejor que han sacado este verano En mi opinión En mi humilde opinión Y esto es lo mismo Es así, lo que pasa es que este tiene pues un vuelito Y es un play suit O sea, es un enterizo, enterizo, enterizo Pero en short Es un short enterizo Y esta pues, esta tela Es súper dura Nada se transparenta Miren, tienen como que dos capas Esta y esta Así que nada se les va a ver Así que ese problema En esta no Esta me encantó Así que esta sí, abajo les voy a dejar el link Vayan, cómprensela Ningún problema Que yo la probé por ustedes Esto está aprobado Lo siguiente Esto a mí también me encantó Esta es una pieza que me gustó Esto es un set de dos Es así como medio deportivo Y miren, aquí te viene pues con estos detalles de rotitos Aquí también con detalles de rotitos Que eso a mí me encanta Eso ahorita está a la moda Pero a la moda, a la moda, a la moda, a la moda Y aparte te viene pues con el jogger Que miren, también tiene rotitos aquí Tiene aquí O sea, está bacán A mí me encanta A mí me encanta la verdad Porque para un día que no sabes qué ponerte Pero quieres estar cool igualmente Entonces está perfecto Especialmente Y si quieren pues estar en la casa Y estar bonitos en la casa Igual se pueden poner esto Tranquilas Así que esto está aprobado también Esto sí se lo recomiendo Esto es una pieza Súper, súper barata Porque les viene Es así como se ve en la foto Y bueno mis amores Aquí está el último set Que este también me gustó Mucho, mucho, mucho Como les digo Las partes de arriba No tienen demasiado pues problema Uy, ¿dónde está? ¿Mi parte de arriba? La parte de arriba Es normal y corriente Talla S Todo lo que yo pido Para las que me preguntan A veces talla S Yo soy talla S Miren, es así Gris, normal y corriente Normal y corriente Y la parte de atrás Me gustó La parte de atrás Aquí tiene pues un elasticuito Para el culito Pero bueno mis amores Esto fue todo Espero que les haya gustado Mucho, mucho este video Espero que lo hayan encontrado Muy, muy útil Espero verlos en mi siguiente video Espero que hayan disfrutado mucho Y espero que se suscriban Si son nuevos Por favor Porque aquí podemos ser Todos muy felices Y van a meterse En la familia Y bueno mis amores Un besito muy, muy, muy grande Y bye, bye Y bueno mis amores Antes de todo Me han estado preguntando Pues por este Maquillaje que tengo aquí Y que hagan videos Si la verdad Yo si lo he estado usando En la mayor En la mayor parte de mis videos Porque estoy un poquito Obsesionada con él Ustedes saben que a mi el rojo Me encanta Ya me han dicho Que están aburridísimas De mi rojo Pero lo que les quiero decir Que es el mismo Mismo maquillaje del video Pues con el maquillaje Que tengo azul Abajo Aquí les voy a dejar el link Dele un click A este ladito Bueno lo único que hice fue Cambié la sombra por azul primero Y la purpurina La cambié por azul también O sea que solo cambia el color Pero la técnica El maquillaje El maquillaje Es lo mismo Pero si de verdad Quieren Quieren Insisten en que haga Pues un tutorial De este video Por favor De este video De este look Por favor Déjenme saber Y yo encantada Se lo salgo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!